Justamente con Messi, hablaría de este final de la carrera también Cristiano Ronaldo, que en la concentración de Portugal hablaría sobre esa lucha de más de 15 años que tuvieron codo a codo para decir que ya está, que la competencia entre ellos se terminó. Mirá lo que dijo Cristiano. Bueno, ahí escuchamos un poco el respeto que tiene Cristiano. Bueno, me acuerdo en 2019 una gala de premios donde se prometieron ir a cenar juntos. Bueno, parece que esa cena todavía no llegó, pero ya con altura, Vasco. Sí, igual tengamos en cuenta una cuestión que me parece no es menor. Ahora Cristiano Ronaldo se siente cómodo subiéndose a la misma mesa y que haya cierto equilibrio porque como Messi ganó la Copa del Mundo y realmente redujo la figura de Cristiano porque es un hecho de que ya son totalmente imposibles de comparar, a Cristiano ahora por lo menos le gusta esta cuestión de la similitud porque siempre es bueno que te vean en el reflejo del mejor jugador de la historia. Sí que se lo toma con más tranquilidad y hasta me parece el fin de una era, Juaco. Esto sí quiero que no lo pasemos por alto. Me parece que Cristiano Ronaldo acepta y supongo que Leo en parte también, aunque más a regañadientes, que la rivalidad en la alta competencia ya terminó. Ahora será cuestión de hacerle goles al Al Itihad, Itfua, el que vos quieras y por el lado de Messi al Nashville, al Cincinnati y a estos equipos que de a poco empezamos a conocer. Pero es natural que ya no van a competir por una Champions. No sé si habrá lugar como para que compitan en un nuevo Mundial. Veremos si está Leo y también veremos si está Cristiano Ronaldo, al que en esta etapa de la selección de Portugal se lo ve como rejuvenecido. Ya no hay tanta pica con el entrenador, ahora hubo un cambio de era. Y por qué no sabiendo que es un atleta, en esto sí me saco el sombrero, es un atleta, un deportista que se entrena como si no hubiera mañana. Y me parece que es interesante saber si va a poder estar o no. Yo no lo descarto para el próximo Mundial. Sí, igual está bueno todo cómo arrancaste, porque si es verdad, si pensamos en el Cristiano del 2015-2016, él no te decía jamás eso, te decía yo estoy mejor, que estoy el mejor en forma. Siempre te tiraba ahí como el palito en que algo destacaba. Ahora es como decir vos, ya es como dices, no, estamos bien, somos los dos mejores, ya no discutamos más. Pero es un hecho que ahora yo creo que la única competencia vigente es quién se queda con el podio del que hace más goles en la historia. Cristiano está yo creo que enfocado en eso, pero ya es otro tono, ya es como decís vos, ya es otro relax. Mismo así como Messi, que se lo puede ver sonriendo, así también se lo ve a Cristiano en Portugal, ya no hay esa presión de siempre. Yo creo igual que si se empieza a ilusionar Portugal, hace una buena Eurocopa y capaz que Cristiano quiera estar ya sin decir, bueno, juego cinco minutos, no más el próximo Mundial. Pero va a querer yo creo decir, che, intenté un poquitito más, no sé. Está complicado, pero bueno, yo creo que en duda después del Mundial que ganó Messi, ya la discusión se terminó casi, Martu. Es que aparte también en cierto punto, la relación que tenía la selección de Portugal en el último Mundial, no triunfó como nosotros esperábamos, con las figuras que teníamos, porque había un vestuario completamente roto. A ver, a nosotros la verdad que nos sorprendió muchísimo un montón de selecciones que fueron transcurriendo con el Mundial. La de Portugal, la de Alemania, hubo muchísimas a las cuales no había un vestuario sólido. Entonces eso en cierto punto después terminó reflejado en la cancha. Un poco Uruguay también. Entonces creo yo que ahora, si Cristiano Ronaldo está con otra cabeza, los jugadores que fueron en aquel entonces figuras para mí están teniendo muchísimo mejor presente ahora. Creo que de acá al 2026 o futura Eurocopa, porque ellos recordemos que también juegan como nosotros Copa América, para ellos lo que es la Eurocopa, pueden llegar a tener aquel potencial en el cual la selección pueda triunfiar. Igual me gusta esto de las comparaciones entre Ronaldo y Messi. Me gusta que él igual lo tome como, no, yo ya la verdad no me tomo más en serio esto, que no hay más rivalidades. ¿Quién no va a haber más rivalidades que si siempre cada un mes sale a decir no, que la Liga de Arabia es la mejor que la MLS? Dale, Ronaldo, dale. Nadie te cree. Yo lo que igual veo que Cristiano ya se tomó como que es de él la Liga de Arabia. Hoy también, bueno, en la conferencia dijo, me pone muy feliz como estamos creciendo en Arabia. Es como que para él ya se adueñó de su liga. Y también eso es un debate, porque si siguen llegando tan buenos jugadores, no se siente tanto quizá la diferencia en competitividad, cómo se puede sentir en este momento en la MLS. Es como que te tenés que medir contra defensores más difíciles. Pero yo creo que Cristiano ya por su edad, vamos a ver también cuándo entra en debate. Él quiere jugar con su hijo, ese es su sueño. Su hijo tiene 13 años creo aproximadamente. Bueno, su sueño es jugar con el hijo. Faltarían tres años para que compitan. Vamos a ver si llega. Pero en este final de carrera, ¿cómo la ves al tema, Lolito? Sí, yo creo que lo que más raro me resulta es que siempre ves a Cristiano hablando de Messi y Messi casi nunca habla de él. O sea, es como que Messi lo eliminara completamente y es como, lo siento como un nene gritando y como intentando pedir atención y poniéndose en la mesa, porque como dice Baco, claramente a él le conviene la discusión. Para mí es su mayor logro para haber puesto y instaurado la discusión Messi-Cristiano. O sea, es el mayor logro que tiene ese. Pero bueno, nada. La verdad que no... No entiendo ya por qué sí. Hablando del tema, del tema de la liga, a mí me parece que más allá de que puedan llegar todos los jugadores, los jugadores van por la plata, no van por la competitividad. Entonces, no van a rendir lo mismo que renderían en Europa. Yo veo raro que Sané, por ejemplo, vaya y esté jugando en Europa tan fuerte y tan activamente como jugaba en... O sea, el que juega en Arabia tan activamente como juega en Europa. Pero la verdad es que no... No sé. Para mí ya esta discusión está cerrada y seguir dándole bola es hacer lo que él quiere, que es poner a hablar el tema de que Messi-Cristiano están en una cierta paridad. Cuando la paridad para mí nunca existió y después, bueno, con el tiempo se fue demostrando más. Más cantidad de balón de oro, más títulos individuales, más premios grupales, más logros con su selección. No, no. La única diferencia que tiene, si querés, son las cinco champions que el otro día salió a decir que no las cambiaría por un mundial, que es completamente mentira porque él siempre dijo que le encantaría salir campeón del mundo con la selección con Portugal, que sería algo único. Y ahora, como sabe que ya medio se le está opacando esta posibilidad, andás a ver si en el mundial que viene Portugal se arma bien y sale campeón ya con un Cristiano Ronaldo en un tercer lugar. A ver si el chabón cambia de opinión y diga, no, este es mi mejor título. Pero bueno, para mí es... Son todos palabrerillos que él usa cuando en realidad si el tipo se hubiese encargado de enfocarse en su carrera, yo creo que la comparación se hubiese dado o se hubiese puesto en una mesa como, bueno, sos el segundo mejor jugador de esta generación, que es un premio súper destacable. O sea, jugadores hay millones, Cuaco, de fútbol. Y ser el segundo de una generación dorada porque la realidad es que nosotros tuvimos la posibilidad de ser contemporáneos a millones y millones y millones de jugadores cracks y estos tipos marcaron una era y Ronaldo le ha ganado balones de oro a Messi justamente también. Algunos no tanto, pero muchos fueron justos. Es un logro terrible. No sé por qué él quiere intentar de ponerse por arriba todo el tiempo de Messi ese ego que Messi no lo tiene y Messi solo se pone por arriba por su fútbol y su habilidad. Sí, igual también hay un tema que es que Cristiano vende muchísimo entonces están todos los medios buscando qué pregunta hacerle y bueno, él siempre está presente en tantos los eventos o ahora en las conferencias siempre busca como dar la cara y también, bueno, no tiene filtro entonces siempre respete. Yo siento que siempre están buscando también eso pero bueno, es como decimos, Lorito, son los dos más grandes quizás de la historia 15 años compitiendo codo a codo sin duda es como dice Vasco se termina una era de las más gloriosas de las más peleadas más competitivas así que bueno, seguramente lo extrañamos vamos a ver qué pasa si los Mbappé, los Haaland pueden tener esa competitividad pero hay que estar 15 años así que ya me dirás vos ahí en los comentarios en la plataforma de Twitch o me dirás qué pensás de esto qué terminará ganando ahí en ese final y bueno, si las nuevas generaciones podrán estar a la altura de esta rivalidad.